Susana, 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 Susana Gracias, les voy a contar un secreto Yo también Les voy a contar un secreto ¿Por qué tengo el pelo con un color bárbaro y brilloso? Porque yo Susana, el tratamiento intensivo de coloración del color premium decide el mundial El color que siempre soñé El que maquillada con productos ¿Amón? Contarles el nuevo secreto que tenemos ahorita ¿Cómo se llama el secreto? A New Clinic I. Dick Triss Concentrate de Amón ¡Qué los dirán! Es el nuevo tratamiento para lucir siempre sorprendente y no sorprendida. Bueno, tengo media, así, bananca, micro, opacas, micro, opacas, súper resistentes. Me voy para allá, me voy para allá, ahora vengo. Ha llegado un momento que todos están esperando, tanto hombres y mujeres. Pero en este momento, recién llegada de Europa, vamos a presentar a la señora Mariana Nani. Mariana Nani, ayer, ¿no? Sí, de ayer. Bueno, ¿están divorciados o no están divorciados con Claudio? No, mirá, yo te he puesto. O sea, yo no sé dónde está el patrimonio familiar. ¿Estás escuchando? Sí. Y después tenés una prostituta que cuelga todo en mi Instagram, ¿entendés? Que cuelga, me compré la partidita de Wittan. O sea, no te compras ni Hermes, hermana, no, llevas ni al tobillo. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Qué pasó con tu amigo Mauricio? ¿Quién es Mauricio? Mi amigo Mauricio es un amigo de la familia, que estuvo en mi casa viviendo durante seis meses y él vio cómo me trata, él vio cómo me denigra y él es tan bueno, tan bueno, que le terminó cogiendo a la mujer a Mauricio. O sea, también de la cabeza no podés estar, ¿no? No, no, me parece que es una máquina del pájaro, no sé qué le pasa. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Qué pasaba cuando iba a buscar a los chicos al colegio? ¿Qué pasaba? Marvilla tiene Putty Club, abre el portón, entra auto, él entra a Putty Club, le decía a los chicos, no se bajen del auto, ¿eh? ¿Qué es el Putty Club? Y lo dejaba, es una casa de putas. ¿Se llama? Sí, no, se llama Casa Maza. No sé, te digo, la verdad que estoy anonadada, no sé qué decirte, falta. ¿Qué más querés que te haga? No, 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 en realidad yo no quiero que me haga más nada. Vos pensás que bien de la cabeza no podés estar el momento que él lleva a su hijo a un barco y después lleva a su prostituta, a una prostituta de guarita, al mismo barco. ¿Estás escuchando? Sí. Prostituta, droganista, hoy te vas a dormir, te drogas, te drogas, te drogas, te drogas, te drogas, te drogas, alcohol, 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 ¿ok? Fie esturri, después al otro día te levantás y es, me parece que es muy triste. Es ridículo, una hora, una hora, tengo todo el programa para seguir hablando con vos, pero yo te quiero dar. ¿Qué vas a hacer? Feliz. Obviamente. Feliz. 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 Feliz.